Ok, jóvenes, vamos a dar inicio entonces con la primera parte que es la presentación de las diapositivas. Voy a presentar qué significan las medidas de posición. Ese va a ser el primer tema con el cual vamos a empezar y luego ir resolviendo un poco con un ejercicio, con un ejemplo, cómo se resuelven lo que son las medidas de posición. Dentro de estas medidas de posición tenemos a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles. Los cuartiles se los van a representar con el número 4, los deciles con el número 10 y los percentiles con el número 100. Tener muy presente eso porque esto es lo que vamos a necesitar nosotros para poder resolver mediante las fórmulas o la fórmula que tenemos para resolver este este cuadro estadístico. Entonces vamos a empezar. Entonces, como ya les había mencionado, el tema del día de hoy tenemos lo que son las medidas de posición. Cuando nosotros hablamos de medidas de posición, estos sirven para medir y dividir. ¿Qué van a medir y qué van a dividir? De esta forma unos resumirán los diferentes valores en uno que en este caso sea representativo, por ejemplo, un promedio, mientras los otros dividirán el conjunto de los datos en partes iguales para poder interpretar de manera sencilla nosotros y que son cuartiles. Los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen una propiedad de dividir la serie estadística en cuatro grupos de números iguales. De manera similar tenemos a los deciles. Los deciles dividen una serie estadística en diez partes iguales y los percentiles también divide a una serie estadística en cien partes iguales. Con este concepto nosotros procederemos a realizar lo que son la tabla estadística para poder encontrar estos tres valores, estas medidas de posición. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a dejar de compartir acá e inmediatamente vamos con la operación. Bien, este es el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes ven acá. Aquí ya tenemos el cuadro, el cuadro estadístico y acá tenemos lo que es la fórmula. Entonces prácticamente el cuadro ya está listo. No hay que resolver nada. Aquí tenemos que dentro de este cuadro tenemos a la frecuencia y a la frecuencia acumulada. Cuando ustedes vean en esta columna la frecuencia con la f minúscula, esto significa netamente frecuencia y cuando vean la f mayúscula es frecuencia acumulada. Eso ya lo vimos en el primer cuadro. Voy acumulando la frecuencia 5, 5 más 9, 14, 14 más 25, 39, 39 más 32, 71, 71 más 21, 92 y 92 más 8, 100. Bien, vamos con la primera parte. En la primera parte nosotros vamos a calcular lo que son los cuartiles. Ustedes aquí, aquí lo pueden verificar. Eso es lo que vamos a verificar, el cuartil. El cuartil, ustedes pueden ver aquí, se representa con la letra Q, QK. ¿Qué significa esto? La Q se refiere al cuartil y la letra K pequeñita, si me fue un poquito grande, la letra K pequeñita, significa la posición en que voy a buscar el cuartil. El cuartil, el cuartil lo puedo buscar, el cuartil 5, el cuartil 10, el cuartil 20, el cuartil 70, cualquier número de cuartil yo puedo ir a encontrar. Aquí les voy a volver a repetir la fórmula por si acaso no la ven. ¿Qué significa o a qué es igual el cuartil K? Es igual al límite inferior. Ustedes ya saben de dónde sacan el límite inferior. Ahora, si estoy en esta fila, el límite inferior viene a ser entre 30 y 40, el límite inferior es 30. Por ejemplo, más la amplitud. La amplitud es la diferencia entre los límites, entre el límite superior menos el límite inferior. 40 menos 30, 10. Eso sería una amplitud. Y todo esto va multiplicado por la posición del cuartil multiplicado por el número de datos. Cuando hablamos de cuartiles, siempre se va a dividir para 4 cuando hablamos de cuartiles. Si hablamos de cuartiles, siempre va a ser dividido para 100. Y si hablamos de cuartiles, siempre va a ser dividido para 10. Esta fórmula va a ser igual para los cuartiles, para los cuartiles y para los cuartiles. El único numerito que va a cambiar es este 4, el que está aquí de un color diferente. Es el único número que va a cambiar. Porque aquí, como voy a calcular primero el cuartil, es 4. Si aquí fuese de 100, aquí sería 10. Y si fuese percentil, aquí ya no sería 10, sino sería 100. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Menos, esto ustedes ya lo saben, frecuencia sub i menos 1. ¿A qué significa? De la posición donde está ubicado menos una posición. Frecuencia menos frecuencia sub i menos 1. Entonces, esta es toda la fórmula que yo voy a aplicar para los cuartiles, para los deciles y para los percentiles. Esa es la fórmula que se va a ubicar para hacer el cálculo de los cuartiles. Vamos a calcular, vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a calcular el cuartil número 3. Un ejemplo, el cuartil 3. Eso lo voy a encontrar. Claro, el cuartil 3. ¿Cómo encuentro yo el cuartil 3? Para calcular el cuartil 3, yo lo primerito que tengo que saber es en qué posición me voy a ubicar. Yo ya les indicaba las posiciones la semana pasada. Las posiciones son las posiciones son las filas. O sea, ¿en qué fila me voy a ubicar? ¿En qué fila? Eso significa la posición. Y para saber en qué fila voy a trabajar, voy a aplicar esta fórmula. El primerito, escríbalo. Esta es la primera fórmula que se utiliza. La posición es igual al cuartil multiplicado por N o K, pero K multiplicado por N dividido para 4. ¿Por qué para 4? Porque estamos hablando de cuartil. Si fuese decir, sería para 10. Y si fuese percentil, sería para 100. Pero en este caso, como estoy trabajando primero con el cuartil, estoy dividiéndolo para 4. Eso tienen que grabarse, tienen que aprenderse. Vamos a calcular esa posición. ¿En qué fila voy a trabajar? La letra K me va a indicar a qué número de cuartil con el cual yo estoy trabajando. ¿Qué número de cuartil voy a trabajar? Entonces, aquí le voy a hacer nuestro color. Vamos a ubicar que la posición, me voy a ubicar la letra P. La posición es igual a la letra K. ¿Qué número representa la letra K? ¿Qué número? Aquí está, mire, ve. ¿Qué cuartil voy a calcular? El 3. Voy a calcular el cuartil 3. Si yo fuese a calcular el cuartil 70, aquí la letra K de la posición sería 70. Pero en este caso, como voy a calcular el cuartil 3, se ubica el 3. Por N. N viene a ser el número de datos totales de la tabla. ¿Cuál es el número de datos? Aquí en la frecuencia está. ¿Cuál es? 100. 100. Entonces, 3 por 100. Dividido para 4. Siempre se va a dividir para 4 cuando es cuartil. Cuando es decir, es para 10. Cuando es percentil, es para 100. Y tengo 3 por 100. 300. 300 dividido para 4. 75. 75. Entonces, miren que 75 es la posición. Como voy a trabajar en esta columna, siempre se va a trabajar aquí en la columna de frecuencia acumulada. Porque ustedes se dan cuenta que aquí está en la fórmula F mayúscula. Mire que ustedes ven que todo es F mayúscula. Entonces, por lo tanto, es aquí en la columna de frecuencia acumulada. Aquí voy a trabajar. ¿Qué voy a buscar en esa columna? El número 75. El número 75 lo voy a buscar. Bien. ¿Dónde está el número 75? El número 75 no lo encuentro. No está ahí. Pero, el número 75 más o menos se encuentra por aquí. Entre el 71 y el 92. Aquí, donde puse, ubiqué ese punto de color naranja, yo encuentro la posición 75. Entonces, ahí yo llego. ¿Qué significa? Que yo voy a trabajar en esta fila que está aquí. En esta fila. En esta fila me va a tocar trabajar. Y vamos a hacer eso. Bueno, voy a empezar a hacer la fórmula. Primero voy a ubicar que el cuartil 3. Cuartil 3 ya no es cuartil K. Porque ya sé que, que el número representa la letra K. En este caso es el 3. Entonces, es igual a límite inferior por amplitud. El límite inferior. ¿Cuál sería? Estoy trabajando en esta fila de aquí. Esta fila de aquí. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el número de límite inferior? Acuérdense que los límites. ¿Cuánto? 40. 40. Acuérdense que, ok. Miren, acuérdense que este es el límite inferior. Y el de acá es el límite superior. Acuérdense de eso. Entonces, el límite inferior, como me lo dice Alejandra, es 40. Más. La amplitud. La amplitud es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 50 menos 40. 10. Bien. Vamos al paréntesis. Abro paréntesis. En el paréntesis, tengo. Esto ya está resuelto. Miren. Este K por N sobre 4. ¿Dónde está resuelto? Aquí cuando encontré la posición. Cuando yo aplico la fórmula de la posición, ya tengo esta partecita que está aquí. Esta partecita ya la tengo. Ya no la tengo que volver a calcular. ¿Por qué? Porque ya está hecha. Está aquí. Entonces, aquí es 75. Menos. Dice frecuencia sub i menos 1. ¿Qué significa? Ya les dije la semana pasada. Desde la posición donde estoy trabajando, una posición menos. Estoy aquí en el 92. ¿Qué número sería? 71. 71. Perfecto. Sobre. Aquí. Me dice frecuencia. La frecuencia acumulada. Es justamente en el número donde estoy trabajando. ¿Cuál es el número que estoy trabajando? Es este aquí. Con este numerito de aquí. Esta es la frecuencia acumulada. Estoy trabajando con el número 92. Siempre va a ser así. Si salió 39, la frecuencia será 39. Si salió aquí en el 14, la frecuencia será 14. Pero como me cayó aquí, cerca del 92, entonces la frecuencia es 92. Menos. Nuevamente. Dice la frecuencia sub i menos 1. Es lo mismo, el mismo numerito que tengo acá arriba. 71. Acá abajo también es 71. Cierro paréntesis. Y voy a resolver. Cuartil 3 es igual. Cuidado nuevamente. Cuidado. Van a ser 40 más 10, 50. Eso no está bien. Si se acuerdan de eso, lo que les dije la semana pasada. Cuidado. Y en el paréntesis va ubicado. 75 menos 71. 4. 4. 92 menos 71. 21. 21. Sigo nuevamente acá abajo. Miren que les estoy haciendo el paso a paso. Cuartil 3 es igual. 40 más 10. Perdón. Aquí ya no va 40 más 10. Aquí va 10 por 4. 40 sobre 21. Cuartil 3 es igual a 40 más. Divido. 40 para 21. ¿Cuánto es? 1.90. 1.90, 1.9. Perfecto. Entonces es 1.9. Que esto es igual a 40 más 1.9 es 41,9. Y este es el resultado. Este es el cuartil número 3. O sea, que significa que la posición dentro de esta tabla estadística, el resultado final es 41,9 en los cuartiles. Utilizando los cuartiles. Terminen de copiar, por favor, esa parte. Me avisa cuando ya culminan, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, claro. ¿Está todo claro? Les recuerdo que esta misma fórmula se utiliza para los deciles y los percentiles. Esta misma fórmula. Vamos a explicar el decile. Vamos con el decile. A ver, esta fórmula. Vamos a necesitarla aquí. Voy a necesitar. Este mismo cuadro. Este mismo cuadro. Aquí. Lo voy a necesitar. En esta parte. Este mismo cuadro. Ahora, vamos a trabajar con los deciles. ¿Por qué traje esta misma fórmula? Bueno, ustedes me dirán, pero profesor, ustedes dirán que ya no vamos a utilizar la misma fórmula. La misma fórmula se utiliza. Lo único que cambia es este numerito, el 4. Entonces. Y obviamente ya no será Q. Si no será D. Porque voy a hablar de los deciles. Decir. Entonces, decil. K. K porque no sé qué número voy a calcular. Entonces, por eso le pongo K. Es igual. Al límite inferior. Más amplitud. Y todo esto es multiplicado a. Ya no. Aquí lleva K por N. La misma. La posición. Dividido. ¿Para cuánto? 10. Para 10. Porque estoy hablando del decil. Entonces aquí. Dividido para 10. Porque vamos a encontrar. El decil. Menos. Y aquí es lo mismo. Menos. Frecuencia acumulada. Menos una posición. Sobre. Frecuencia acumulada. Menos. Frecuencia acumulada. Menos una posición. Igual. Cierro paredes. Esta es la fórmula. Que se utiliza para. Los. Para. Hacer el cálculo del decil. Ahora. Vamos a calcular. El decil número 2. Solamente estoy dando. Ejemplos. No es que. Como dice el profesor. Calcula el decil 2. O el decil 3. Siempre vamos a hacer lo mismo. No. Yo puedo pedir. Vamos a calcular. El decil 50. El percentil 100. El percentil. Cualquier número. Entonces. Hay que tener bien claro eso. Vamos a calcular. El decil número 2. Para eso tengo la posición. ¿Cuál es la fórmula de posición? Posición es igual. Acá por N. Dividido para cuánto? 10. Acá por N. Dividido para 10. Entonces va a ser. Vamos a hacer eso. Entonces. En el decil 2. La letra K. Posición es igual. A 2. Por. N. N viene a ser. Este numerito que está aquí. Que es el 100. La sumatoria de las frecuencias. ¿A qué es igual? 2 por 10. 200. Y 200. Dividido para 10. Elimino 0. Elimino 0. Esto es igual a 20. Entonces la posición. Vamos a trabajar en la posición 20. Ahí voy a trabajar. En la frecuencia acumulada. Aquí en la F mayúscula. Voy a buscar el número 20. ¿Dónde encuentro el número 20? El número 20 está entre el 14 y el 39. Aquí más o menos. Aquí donde estoy ubicando ese punto. Ahí encuentro el número 20. Entonces voy a trabajar entre estos dos números. Entre el 14 y el 39. La posición con la cual voy a trabajar va a ser con esta de aquí. Siempre va a ser con el número que le sigue. Siempre va a ser con esa posición. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Decir 2. Es igual. Límite inferior. ¿Cuánto es límite inferior? 20. 20. Muy bien. 20 más. Amplitud. Amplitud. 30 menos 20. 10. Abro paréntesis. Aquí nuevamente. Ya tengo calculada la posición. La posición es 20. Menos. Frecuencia acumulada. Menos una posición. Si estoy aquí entre el 39. ¿Cuál sería la posición anterior? 14. Abajo me dice frecuencia acumulada. Estoy trabajando justo aquí en el 39. Entonces aquí sería 39. Menos. Se vuelve a repetir el 14. Eso se repite siempre. No el 14. Sino siempre el número de esa. De ese F sub i menos 1. Decir 2. Es igual. 20. Más 10. 20 menos 14. 6. 39 menos 14. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 25. 25. ¿Cuánto es? Muy bien. Entonces. Decir 2. Es igual a 20. Más. 10 por 6. 60. Dividido para 25. Y por último. Decir 2. Es igual a 20. Más. 60. Dividido para 25. ¿Cuánto es? 2. 2.4. Miviendo. 0,4. Entonces. El resultado del decir 2. Es igual a 22. 0,4. Y ese es el resultado final. Del decir 2. Ese es el resultado final. 3. 2. Es igual a 22. 3. 2. Oroz. 3. 6. 8. 7. 8. 8. 8. 9. 11. ¿Listo? ¿Me aviso cuando ya terminan de copiarlo, chicos? Ya, profesor, ya terminaron. Ya lo terminaron de copiar. Bien. Y vamos con el último. No ponemos el decir. Ahora vamos a hacer el percentil. Entonces, vamos a hacer este cuadrito acá. Este cuadrito lo necesito acá. Porque vamos a trabajar con la fórmula del percentil. Entonces, ¿qué digo con el percentil? La fórmula del percentil. Ya no utilizo ni Q ni D, sino que ahora voy a utilizar P. P sub K es igual a lo mismo. Un límite inferior más amplitud. Abro paréntesis. Aquí, K por N. ¿Dividido para cuánto? 100. Dividido para 100. Porque estoy hablando de percentil. Menos. Esto no cambia. F sub i menos 1. Sobre. Frecuencia acumulada menos. Frecuencia acumulada menos una posición. Eso es igual. Y la posición es igual a K por N dividido para 100. Bien. Vamos con el ejemplo. Vamos a calcular el percentil 71. Ahora, en los ejemplos anteriores, los números que hemos encontrado no han estado dentro de la tabla. No se encuentran dentro de la tabla, sino están dentro de una aproximación. En este ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando el número sí lo encuentro dentro de la tabla. Es más fácil. Entonces, vamos a calcular el percentil 71. Para hacer este cálculo, primero la posición. Entonces, me indica posición es igual a 71 por 100 dividido para 100. Aquí elimino 100, elimino 100 y me queda solo 71. Aquí significa que la posición es 71. Aquí está. Ahora. Voy aquí en la frecuencia acumulada, aquí en esta columna de aquí. Busco dónde, si hay 71. Sí hay. Está aquí, mire. El 71. Ahora, ¿qué pasa cuando sí está el número? Sí lo encuentro. Exactamente está el 71. Entonces, el percentil 71 es igual al límite superior, nada más. El percentil 71, si lo encuentro aquí en esta columna, siempre va a ser igual al límite superior. Tanto para los deciles, para los percentiles y para los cuartiles. Y es que fuese ese el caso. Entonces, como aquí está el 71, el percentil 71 es igual a... ¿Cuál es el límite superior? ¿Cuál es el límite superior? 71. Ah, pues 71 es la posición. 30. 40. Entonces es 40. Y ese es el resultado final. Hasta ahí nomás. Aquí ya no hago fórmula. Ya no hago la fórmula. Ya no la hago. Solamente ubico que el percentil 71 es igual al límite superior y el límite superior es hasta aquí, 40. Eso es todo. Facilito. ¿Cuándo el número sí está dentro de la columna, dentro de la frecuencia acumulada? Muy bien, chicos. Copien, por favor, ese ejemplo. Copien ese ejemplo. ¿Terminamos? ¿Terminamos? Terminamos. Me avisan, por favor, si ya terminaron. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Voy a dejar de compartir, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Bueno, creo que no ha sido tan complicado. No sé si ha sido medio difícil lo que ustedes han estado viendo. No creo que ha sido complicado. Bien, vamos a compartir con un video y con eso terminamos la actividad de esta semana. Un momentito. Un momentito. Medidas de posición. Y ahora veremos cómo encontrar los cuartiles, deciles y percentiles cuando tenemos datos agrupados en intervalos. Y en este video, pues vamos a trabajar con esta tabla de frecuencias, que en este caso corresponde a las edades de 60 personas. O sea que hay 3 personas que tienen entre 30 y 35 años. Hay 7 personas que tienen entre 35 y 40 años. Y así sucesivamente. En este caso, para los cuartiles, deciles y percentiles, no necesitamos sino estas dos casillas. Por eso no hice las demás casillas que se hacen en una tabla de frecuencias. Si ustedes quieren aprender a hacer una tabla de frecuencias, aquí les dejo el video en el que explico esa parte. Por ahora, pues se supone que ya debemos tener nuestra tabla de frecuencias con estas dos casillas. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejemplo de cuartiles, luego haremos un ejemplo de deciles y por último terminaremos con percentiles. Como estas son medidas de posición, lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición. De una vez vamos a empezar. Por ejemplo, voy a encontrar el cuartil número 3. Entonces, para encontrar ese cuartil número 3, primero encontramos la posición. Miren que aquí dice el cuartil K, o sea, la K quiere decir el número del cuartil que voy a encontrar. Como en este caso voy a encontrar el cuartil 3, quiere decir que la K es 3. Si voy a encontrar el cuartil 1, la K sería 1. Entonces, aquí reemplazamos la K, que es 3. Voy a colocar una flechita porque no es que el cuartil sea esto, sino la posición. Aquí sería 3 por el número de datos, que acordémonos que el número de datos resulta de sumar. Toda la casilla de las frecuencias, que en este caso son 60 datos, 3 más 7, 10, más 12, 22, más 23, 45, más 14, 59, más 1, 60. Entonces, aquí multiplicamos por el número de datos, que son 60, y dividido en 4. ¿Por qué en 4? Porque son cuartiles. Hacemos esta operación. 3 por 60, que es 180, dividido en 4, que es 45. Pilas, que esta es la posición. Ese no es el cuartil, sino la posición. Esta posición la vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Primero que todo, hice este ejemplo. ¿Por qué? Porque puede suceder dos opciones. Una, que este número sí lo encontremos en la frecuencia absoluta acumulada, como en este caso, que sí está. Voy a colocarle aquí una marquita. Y la otra opción es que no lo encontremos. Entonces, para los cuartiles voy a practicar encontrando el dato. Y para los deciles y los percentiles vamos a practicar con ejemplos en los que no encontramos el dato. Primero empiezo, obviamente con el más fácil. Cuando encontramos este número en la frecuencia absoluta acumulada, de una vez podemos dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que el cuartil o el decil o el percentil, esto sucede lo mismo para todos, siempre que encontremos el número aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, ese cuartil o ese decil o ese percentil va a ser igual al límite superior del intervalo en el que está ese número. ¿A qué me refiero? Aquí es 45 y como lo encontramos, en ese intervalo buscamos cuál es el límite superior. Acordémonos que este primer numerito es el límite inferior y el segundo número es el límite superior. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el cuartil 3 es el número 50. Y ya tenemos la respuesta. Cuartil 3 es 50. Como les decía, sucede lo mismo si tenemos percentiles o deciles cuando encontramos el valor. Vamos a hacer ahora un ejemplo de deciles. Bueno, no creo que tenga que explicar otro ejemplo de cuartiles porque cuando veamos deciles y percentiles se van a dar cuenta que todo se trabaja lo mismo. No importa si es cuartiles, deciles o percentiles, lo único que va a cambiar es un numerito que va acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo de deciles. Vamos entonces a encontrar el decil número 2. Lo primero es que en la fórmula ya va a cambiar, ya aquí ya obviamente ya no va a ser cuartil, sino decil K. Y lo único que cambia es que aquí ya no es 4, sino 10. Bueno, en el decil, el cuartil no lo utilizamos, pero aquí sí vamos a tener que utilizar esta fórmula. Primero que todo, pues encontramos la posición. Entonces la posición es K, vamos a encontrar el decil 2, o sea 2 por la n, que es el número de datos, 60, dividido en 10. Cambia esto, ¿no? 2 por 60, 120, dividido en 10, que es 12. Recordemos que esta es la posición y se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Como no está el número 12, pues más o menos está entre el 10 y el 22. O sea, está el 12, está después del 10, pero antes del 22. Voy a colocar un punto ahí en la mitad. Y como ahora sí está en la mitad, entonces ahora sí necesitamos esta fórmula. Primero voy a explicarles qué quiere decir F sub i y F sub i menos 1. F sub i menos 1 quiere decir la frecuencia anterior. O sea, el número que esté anterior al 12, por eso coloqué aquí la marquita, el número antes del 12 es el número 10. O sea, que la frecuencia sub i menos 1 es 10. La frecuencia sub i quiere decir la posterior, o sea, la que va después, que en este caso es 22. Ahora, vamos con el límite inferior y la amplitud. El límite inferior a qué se refiere. Tenemos que mirar aquí, en el número 22, o sea, la frecuencia que esté después. Entonces, aquí, en esta casilla, tenemos que mirar cuál es el límite inferior y el superior. Acordémonos que estos dos numeritos, el primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior. Como vamos a mirar aquí en la casilla del 22, entonces nuestro límite inferior es el número 40. Y ahora la amplitud es la resta entre el límite superior y el inferior. O sea, vamos a hacer la resta entre estos dos. 45 menos 40, que eso es 5. La verdad, si pudiéramos decir algo difícil, es esto. O sea, la verdad no hay nada difícil, simplemente es acordarnos de esto. Y lo que nos queda ahora es reemplazar, porque ya conocemos cada uno de estos valores. Entonces, de una vez reemplazo, el decil número 2 es igual a el límite inferior, que es 40, más la amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis. Esto es la posición, k por n sobre 10, pero eso ya lo hice aquí, miren. k por n sobre 10, que era 12, menos la frecuencia anterior, que es 10, dividido en la frecuencia posterior, menos la anterior, la posterior, que es 22, menos la anterior, que es 10. Lo único que nos queda es hacer estas operaciones. Aquí hay que tener cuidado, porque siempre se hacen en un mismo orden. Lo último que se hace es esta suma. No vayan a cometer el error de sumar esto. Siempre primero hacemos lo del paréntesis, multiplicamos por 4, y al final se suma con el 40. Entonces, hacemos las operaciones. Aquí coloco que el decil número 2 es igual a 40 más 5, eso lo dejo quiético, y hago la operación dentro del paréntesis. 12 menos 10, que es 2, sobre 22 menos 10, que es 12. Siguiente, hacemos esta multiplicación, o sea que el decil número 2 es igual a 40, y hago esta multiplicación, más, hago esta multiplicación. Aquí dice 5 por 2 dividido en 12, 5 por 2, 10, dividido en 12, que eso es 0,83. Ya voy a borrar esto. Y lo único que queda es hacer esta operación, entonces el decil 2 es igual a 40, siempre esto es lo último que se hace. 40 más 0,83, que es 40,83. Este es nuestro decil número 2. Vamos por último a encontrar el percentil. Vamos a encontrar entonces el percentil número 55. Lo único que cambia es que, pues aquí va a ser percentil, y que aquí es dividido en 100. ¿Por qué? Porque es percentil. Primero la posición, entonces aquí sería K, es el percentil 55, entonces 55, por el número de datos, que es 60, dividido en 100, y al multiplicar 55 por 60, dividido en 100, eso nos da 33. Este valor lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Ya no me sirve este. Buscamos el 33, que más o menos está después del 22, pero antes del 45. De una vez reemplazo, la frecuencia anterior sería el número anterior al 33, que es 22. La frecuencia posterior, que es el que va después, 45. El límite inferior, que lo buscamos aquí, en donde está ese 45, o sea, ya va a ser este nuestro límite inferior y nuestro límite superior. El límite inferior, que es 45. Y aquí la amplitud, que es restar los dos límites, 50 menos 45, que es 5. Solamente nos queda reemplazar. Percentil número 55 es igual. Límite inferior, 45. Más amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis. Todo esto que es la posición, que ya lo encontré aquí, 33. Menos la F sub I menos 1, que es 22. Dividido en F sub I menos F sub I menos 1, o sea, 45. Menos 22. Solamente queda hacer las operaciones. Lo mismo de siempre, lo último que se hace es esto. Aquí coloco percentil 55. 45 es igual a 45, es igual a 45, más 5, por, y hago esta operación. 33 menos 22, que es 11, sobre 45 menos 22, que eso es 23. Sigo aquí, percentil 55 es igual a 45, más 5 por 11, que es 55, dividido en 23, que es 2,39. Y por último aquí, percentil 55, que es igual a 45, más 2,39, que es 47,39. Y este es nuestro percentil 55. Bueno, jóvenes, entonces ya pudieron evidenciar cuál es el procedimiento que utilizamos para resolver o encontrar básicamente lo que son los cortiles, los desieles y los percentiles. Muy bien, entonces con eso creo que hemos finalizado nuestro tema estadístico de esta semana.